qué onda banda cómo andan espero y se encuentren extremadamente bien bienvenidos a un vídeo más en mi canal y pues hoy hoy les voy a dar unos tips que a mí me funcionaron para aprender a andar en moto si se dan cuenta hoy andamos en mi motoneta 125 vitalia que fue la primer moto bueno la segunda moto que tuve y yo aprendí a andar en estas motos y siento que para mí es lo mejor y es la mejor opción por si tú en algún momento deseas este así decir es momento de andar en moto así que acompáñenme banda así que pues bienvenidos chicos a un vídeo más en mi canal no olviden suscribirse denle like y compartir que es muy importante si les gusta y pues bueno hoy hoy vamos a ir a grabar les voy a enseñar tips básicos para empezar a andar en moto así que deben de saber antes de aprender una moto no que deben de hacer antes de andar en moto porque la neta yo aprendí solo a mí nadie me ayudó tenía noción no sé es muy fácil los hace me bueno la neta se me hizo complicado pero ya cuando sabes y todo se los es muy fácil muy práctico pero bueno esto que estoy haciendo pasarme entre los carros no lo hagan por favor ustedes no lo hagan ahorita estoy con mucha precaución y además le cambié las balatas delanteras y traseras a mi moto entonces tiene unos buenos frenos pero si van a hacer estas maniobras aquí pues llévense traten de llevarse la relax pues para evitar cualquier accidente no y ver y ver con quién va a pasar que no va a pasar entonces váyanse tranquilito mire como ese señor entonces tienes chance si vas a esta velocidad pues tiene chance de te de darte un buen un buen frenón así mira pasar a dejar pasar a la gente que es lo más importante pero bueno es el pichón sí está mi compa el autín salúdenlo va a salir en el vídeo vamos a salir en un vídeo y este es mi compa el autín lo conozco desde el cona y este y la neta desde el cona mi compa el cona eh saludos saludos a toda la banda y andan chupando esa banda eh no manches es que hay un buen de tráfico hay un buen hay un buen de tránsito mira ya van a hacer el charo de pasar pero pues no mames no o sea ni cómo ayudarnos vamos a ver si pasa no creo pero pues bueno ah no si miren no lo hagan en casa eh gracias 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 a miren si hay perro eh ah bueno mi compa autín lo conozco desde el cona un saludo un saludo ese compa no manchen vean hay un buen no para bajar va a ser el pedo wey para bajar va a ser el pedo eh esto no lo hagan bienvenidos bienvenidos al barrio de puerta grande pero como no es bien inteligente banda se va a meter como no conoce bien el barrio pues se va a se va a meter en estas calles que son prohibidas no miren como esta ijijijiji gracias esta bien canijo mira el logo este compa aquí siente que la calle es de él pues no manche como les decía casi llegamos al set después de 10 horas siiii gracias miren este tipo de agua este tipo de agua porque es como agua con grasa hacen que uno se derrape bien machin y cuando anden aquí así mejor llévense la relax banda llévense la relax pues cámara banda ya andamos aquí en el video de aprendiendo a andar en moto por primera vez bueno es moto neta porque al final es una moto neta es diferente a las de velocidades claramente se me hace más sencilla esta y más práctica entonces pues primero que es lo que tenemos que hacer primero antes que nada tenemos que tener nuestra licencia que la tengo acá atrás nuestra tarjeta de circulación que la tengo acá atrás y nuestro seguro de la moto por si llega a pasar algún accidente que esperemos si nunca claramente toques más de la banda y una vez que ya tengas esos esos papeles que siempre los tienes que cargar en la moto o en tu bolsillo donde tú quieras pues es momento de empezar a aprender a andar en moto ay obviamente tienes mucho miedo obviamente tienes mucha incertidumbre este osea hasta palpita el corazón nada más de subirte y eso es bueno eso está chido pero al final si tienen que saber algunas cosas si ustedes se compran una moto nueva pues ya va a tener todo nada más para que tú la aprendas y le aceleres y listo pero al final también tienes que revisar unas ciertas cosas por lo regular bueno en lo particular yo Sergio aprendí en una moto usada así como más o menos esta pues esta ya está usada claramente yo la compre nueva pero esta ya está usada entonces la aprendí usada aprendí a andar en moto en una usada y la verdad ni sabía osea yo pensé que nada más prendías y vámonos y no tenías que revisar absolutamente nada pero no si tienes que revisar para empezar a aprender a andar en moto lo importante es de que prendan todas osea que tengas todas tus luces osea que estén todas las luces prendidas que sirvan todas tus intermitentes que en este caso vas a ocupar mucho este el stop todo todas tus luces algo también muy importante son los retrovisores que los tengas al 100 o sea no no puedes aprender a andar en moto sin retrovisores porque no te vas a acostumbrar y es mejor para tener una visibilidad en la parte de atrás este pues también que tenga gasolina claramente lo bueno de estas motos es de que cuando tienes la reserva duran más o menos son un litro en la reserva son 23 23 kilómetros puedes recorrer ahorita no vamos a ser 23 kilómetros entonces no hay problema también tienes que revisar que tengas frenos freno delantero freno trasero en este caso el freno como sabes pues si este este se va hasta ya casi toca aquí es porque de plano ya no tienes frenos y no va a frenar del trasero igual entonces que tengas frenos lo ideal es de que estén como a mitad a mitad de este juego o sea aquí está el juego y que estén aquí más o menos a la mitad ambos en esta moto el freno delantero es de disco y el freno de atrás es de tambor yo aprendí así en este tipo de motos y pues que sepan las intermitentes como les dije luces que tenga gas las llantas que estén en buen estado pues que no estén desinfladas pues ya una vez de que ya revisas eso que ya esté todo chido la verdad yo aprendí a andar sin protección o sea nada más tenía guantes y casco que es lo esencial en estas motos nunca la nada nunca he tenido una chamarra de codera hacia acá espalda y no próximamente ni rodilleras ni nada entonces yo aprendí así así este mis guantes mi casco y ya entonces pues cuando empiezas a aprender a andar en moto te recomendamos que sea en un lugar que casi no pasan carros y que sea totalmente así derechito que no tenga ni subidas ni bajadas sino que sea lo más plano posible para cualquier situación es lo más sano ya si ustedes se quieren sentir bien máster y todo pues ya es su decisión pero lo ideal es de que no se esté así en un en un lugar derechito sale una vez de que ya esté esto eh yo aprendí de hecho aquí en esta zona aprendí a andar en moto en así eh la neta no les recomiendo que lo hagan ahí en su calle bueno en un lugar donde pase mucha gente porque pues uno no sabe no sabe eh pues si le vas a acelerar de más te vas a estampar para que no te lleves a nadie es preferible que no haya nada en este caso pues hay carros pero pues no pasa nada eh es bueno también son buenas estas estas prácticas de que tengan carros aquí para empezar a empezar como a esquivar este a rebasarlo si es necesario o o estar atrás de de un automóvil entonces una vez que ya tienes todo esto pues el el paso más importante es subirte a la moto pues ya te trepas te trepas te trepas es muy importante que quiten este porque al principio siempre lo dejaba siempre siempre y siempre les va a pasar y hasta ahorita la fecha me pasa con mi otra moto entonces pues es mejor que lo quiten una vez que ya lo tienen así obviamente yo ya sé no claramente entonces pues ya vamos a rebasar esos son los retrovisores para que veas quién está atrás quién está delante y así entonces eh yo te recomiendo que que también estés con alguien experimentado alguien experimentado yo aprendí a andar solo yo solito sin nadie sin experimentado ni nada así de pues ya súbete y pues ya le das es bien fácil pero no claramente no no es fácil eh pero te recomiendo que sea con un experimentado ¿para qué? pues para que si tienes algún alguna pues algún miedo en este caso de lo que hicimos de rebasar a los carros pues lo haga el experimentado y ya te va que se baje y pues ya te subas tú ¿no? entonces así tiene que estar vacío sin nadie sin nada sin un obstáculo en el camino entonces nos vamos a subir a la moto y lo ideal otro obstáculo bueno no importa al principio al principio te va a costar mucho este es el acelerador este que está aquí entonces si tú le aceleras pues se va a ir para allá ¿no? este no tiene en juego entonces el derecho siempre es el acelerador siempre siempre el freno de atrás es el de acá el freno de enfrente es el derecho el freno de atrás es el derecho y el freno de izquierda es el delantero ¿de acuerdo? entonces una vez de que ya tengas tus intermitentes prendidas tus luces prendidas ya tengas tus retrovisores como bien acá chido para que veas y despejees en cualquier momento una vez que ya acomodaste todo te subiste a la moto aquí están yo tengo el problema de que mis pies son muy cortos entonces pues la verdad no alcanzo ninguna moto siempre ando en puntitas pero eso no es esto no es menoscabo para que uno pueda andar en moto la neta entonces una vez de que ya estás aquí como les dije es muy difícil acelerar y frenar es súper difícil lo más complicado acelerar y frenar porque pues no estamos acostumbrados a ese a ese movimiento de las manos y más aparte los guantes pues te van a estorbar te vas a sentir incómodo pero con el tiempo vas a empezar a agarrar maña entonces lo primero que yo les recomiendo es de que aceleren 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 poquito y va a pasar esto o sea va a pasar esto se van a mover mucho el mucho 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 cuando vean que ya ok frenan pero con cual van a frenar con el de atrás recomendable 100% cuando empiezas recomendable con el de atrás porque porque al final es muy fácil y no tienes que hacer ningún juego aquí sino que nada más tienes que acelerar le dejas de acelerar y vas a frenar con el de atrás y si te dan cuenta mis pies aún todavía siguen en el piso vale bueno tocando el piso para tener un buen equilibrio porque al principio el equilibrio obviamente lo tenemos por los suelos banda no hay equilibrio entonces otra vez le aceleran le aceleran le aceleran le aceleran le aceleran van a andar así ya cuando vean que de plano no otra vez váyanse tramitos chiquitos 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 hasta que se cansen y hasta que se cansen y hasta que se cansen hasta que ustedes puedan jugar con este freno sale y el acelerar y frenar acelerar y frenar y en esta transición en este paso no no suban los pies porque se van a sentir más incómodos y van a y van a titubear más en la moto cuando suben ustedes cuando sus pies están aquí sale entonces para que eso no pase ustedes así ya cuando ustedes 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 consideren que ya están bien chidos y que esto o sea el juego de aquí eso de aquí ustedes le aceleran y ya no titubean así sino que ya se van lo más derechito sin nada aunque vayan lento no titubean entonces es momento de pasar al otro paso más extremo valga la redundancia que es subir los pies va así que pero ese lo vamos a ver en el próximo video banda en verdad muchísimas gracias espero y esto les sirva este estos pequeños este pues sesiones de manejo que tener que vamos a tener que les voy a enseñar les sirva porque en verdad neta neta no manchen al principio si sufres un buen un buen y compartan mandan que les gustaría que vieran que les enseñaran el siguiente video para saber este muchas gracias a todos muchas 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 gracias a todos a los que siguen viendo mis videos siguiendo el canal no se les olvide suscribir comentar que tengan una extraordinaria semana estén en donde estén cuídense mucho protéjanse rueden con cuidado y nos vemos en el próximo video chau chau no manchen si les dije que estoy grabando el 5 de enero el día de los reyes magos el día que amanece en el que llegan los reyes magos ah que emoción espero y me haya traído algo si si me porté bien pero pues si no pues ya ni modo y miren todo lo que hacen aquí en mi barrio se pone un mercadito para que los reyes magos vayan a comprar los regalos que pidieron nuestras criaturas nuestras bendiciones pero si está cañón el tránsito eh y si hay un buen de tránsito llévense la relax no aceleren tanto para que miren puedan maniobrar a frenar en cualquier momento esto no está bien pero pues a veces si imagínense si nos vamos atrás de un carro no manchen vamos a llegar hasta las 12 de la noche así que cámara portense bien pórtense bien no no no